y estos elementos son súper importantes que los consideren para que no se provoque hay un choque de forma de trabajar tradicionalmente tengo acá algunos elementos por ejemplo si van a aplicar principios de práctica de recuperación tiene que ser con fines formativos porque si no se va a provocar acá lucas el tema de que van a decir por qué me está preguntando esto si esto ya lo vi o yo no podría colocar en una prueba por ejemplo sumativa en una evaluación sumativa una pregunta de una unidad anterior porque quizás yo te voy a decir y me va a descontar puntaje y no me tiene que ser con fines formativos todo lo que yo hago porque si no va a perder totalmente el fin de que tiene este principio de práctica de recuperación y claro y además lo otro es que la práctica de recuperación también tiene un poco como este carácter de riesgo y queremos invitar a los estudiantes a que se arriesguen a que intenten recordar todo lo por ejemplo las preguntas que tú planteas son todas preguntas que el estudiante tiene que intentar hacerlo lo mejor posible simplemente no nos interesa que sea perfecto nos interesa que haga simplemente el esfuerzo por recordar y por lo tanto si si eso le ponemos propósito o fines sumativos es decir que tengan alguna consecuencia con los estudiantes o sea el escenario es totalmente distinto de hecho todos los resultados de investigaciones que nosotros les mostramos anteriormente son todos en contextos formativos no son cuando la práctica de recuperación tiene una calificación por ejemplo ya entonces si llegan incorporarlo también así después no les resulta como esperaba nosotros no nos podemos hacer cargo porque la idea acá es una estrategia únicamente con fines formativos como hemos dicho bueno lo otro es que la actividad sea lo suficientemente desafiante creo que eso también es algo que lo que le hemos dicho esta es una diapositiva en la que siquiera pueden ir sacarle fotos no tenemos por qué aparecer nosotros pero si puede aparecer cada uno de los elementos de la lista de edificación porque es súper buena para poder tenerla al lado cuando la quieran utilizar o sea que como decíamos hace unos minutos atrás que no sea ni muy fácil ni tampoco muy difícil luego está la idea de que tenga relación con los objetivos de aprendizaje quizás tú Issa en las actividades que mostraste no era tan evidente pero era súper bien diseñada la actividad en función del objetivo de aprendizaje que aparecía en la plataforma Adribne o sea tenemos el objetivo de aprendizaje visible siempre cosa que es muy útil para poder ir y volver continuamente y después lo tomo y hago algo que sea asociado a eso también si ustedes se pudieron dar cuenta de los ejemplos que la Isa nos iba compartiendo las instrucciones son súper simples precisas no requieren como ni muchos materiales ni elementos muy complejos y eso es lo bonito también de la práctica de recuperación que no tenemos por qué reformular completamente nuestra enseñanza sino que puede ser con actividad súper sencilla por otra parte la actividad necesitamos que sea breve porque tiene que dejar tiempo para el resto de la clase también entonces es como que algo que se tiene que insertar fácilmente en el flujo que ya existe y por último si queremos que los estudiantes tengan aprendizaje que sea más flexible que puedan integrar más cosas tenemos que hacerles distintos tipos de preguntas entonces tenemos que hacer preguntas que estén basadas en hechos en otro momento algunas preguntas más conceptuales otras más reflexivas entonces ellos van a ir desarrollando esa capacidad únicamente en la medida que nosotros también los vayamos exponiendo a esas situaciones así que este es algún elemento que consideramos que son claves que tienen que considerar al momento de implementar la práctica de recuperación de recuperación